Un pulón de seguridad puesto. Mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro de la balsa y asegúrense de cuidar a los niños. ¡Ahora sí, muchachos! ¡Es hora de practicar un poco de rafting! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oh oh that's so cool so nice ha 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 can you have one of those guys? ah, you don't wear it? oh I do have the rest one yeah oh that's neat oh that's so cool No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.